Hola a todo el mundo. Bueno, así que habéis visto el buffet que hay aquí de armas y habéis deseado tenerlo todo, ¿verdad? Pues eso es posible, señoras y señores, sí. Y yo os voy a decir cómo. Bueno, ¿veis? Esto debería estar lleno de armas. Y en lugar de eso, ¿veis? Está todo... Pues en lugar de eso esto está más vacío que la cabeza de Belén Esteban. ¿Cómo lo he hecho? Pues ahora lo veréis. Yo, por precaución, y no es que sea el amigo conductor, me vine aquí. Y luego, coño, y luego cogéis un sigilante o sigiloso, como queráis llamarlo, y ya está. Y nada más que tenéis, por supuesto, por precaución, id en modo sigilo. No sé, que os llevéis una sorpresa. Y nada, y solo tenéis ya que poneros las botas. Pero espera, que ahí no acaba la cosa. También puedes hacer lo siguiente. Puedes acercarte a este tío. O a la otra, pero yo os recomiendo más que sea este. Y le virláis las llaves. Aquí pone que has perdido karma, pero robando todas las armas no he perdido karma ninguno. Y bueno, aquí... Sí, se nota. Por eso he desvalijado la tienda en tu cara y ni te has dado cuenta, ¿verdad? Y bueno, abres la puerta y pues te llevas el resto del botín. ¡Del botín! Son algunas armas y poco más, vamos. Bueno, pues aquí estas puertas, ya digo, hay algunas armas, mierda, esto está bloqueado, pero no pasa nada. Ya digo, hay algunas armas como rifles de plasma y eso. Bueno, eso es todo. Resumen, os vais al cuarto de baño, os ponéis el sigiloso y en modo sigilo arranpláis con todo. No sé si valdrá para el resto de comercios, pero aquí desde luego me lo he llevado todo en su misma cara y ni se han dado cuenta. Bueno, pues esto es todo. Si descubro algún truquito más, no dudaré en deciroslo. Así que hasta la próxima ocasión, moradores.